¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial! ¿Qué se llama? ¡Sí, Panamá! Recuerden que hace unos instantes jugamos por dinero para regalarles a ustedes nuestro público que en total fueron 440 pesos y tienen que ir afuera del mercado del Agrícola Oriental número 86 en la Alcaldía de Iztacalco vestidos con traje de baño. El primero que llegue y encuentre a los destrampados ahí va a ganar los 440 pesos y quizás más. Son dos pandilleros vestidos de payasos para que los vienes. ¡Es cierto! ¡A ver si son muy alegres! Lo conozcan como el payasito José Luis. ¡A jugar! ¡Pero Tijeras! ¡Pero Tijeras! ¡Eso! Empieza el pueblo. ¿Cómo está el marcador hasta ahora? ¡Ahorita 0 a 0! ¿1 a 1? ¡1 a 1 en la semana! ¡Vamos! ¡En la semana! ¡No vale, no vale, no vale, no vale! ¡No vale, no vale, no vale! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Con la mano, con la mano! ¿Y qué tiene que hacer? ¡Con el puño, con el puño, con el puño! ¡Y que siempre me tardo un montón! ¡Sí, puñito! ¡No! ¡Eso, mirá! ¡No, me gustó! ¡No puedo! ¡No puedo, entiéndalo! ¡Soy burro! ¡No te lo aviento y tú le pegas! ¡Ok, sí! ¡Va! ¡Ahí vale, vale, vale! ¡Ya no vale, no vale, no vale! ¡Ay, tocó animado! ¡Tocó animado! ¡Con solo, tocó animado! ¡Va a ver, tengo que poder! ¡Vamos a un corte y voy a superar mis miedos! ¡Vamos a ver! ¡Pepe! ¡Uno! ¡No se puede! ¡No puedo estar subiendo! ¡Sí! ¡¿Qué me pasa?! ¡Pégalo así! ¡Pégale para arriba! ¡A ver! ¡La emoción! ¡Eso, mi lado! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios, mi lado! ¡Ay, tocó! ¡Lo aventó de lado, no me sale! ¡Soy re malo! ¿Qué pasó? ¡Lo aventó de lado! ¡No, ya da el punto! ¡Vámonos al pie! ¡No me sale! ¡20 segundos! para recuperar el punto a partir de ahora mi segundo aire, mi segundo punto mi gran amigo mi gran amigo punto hay que practicar el tiro Laura, por favor 3, 4 tiros no hay dado no hay dado vamos y otra vez posición de ataque ahí vienes de verdad que en serio, que me cae que de verdad 20 segundos para robar 20 segundos para robar a partir de ahora ya sabes que es son 3 la primera lágrimas lágrimas de tristeza lágrimas de felicidad lágrimas del sol punto a través de las persianas en tu cuarto de tu alma tú sientes como se filtra la nostalgia guerra de bruce willis lágrimas del sol bruce willis yo conozco otra de lágrimas también el juego de las lágrimas es una obra de teatro ¿no? 4 puede partir ¿qué Mau? ¿qué dijiste? parte Mau parte ¿qué parte Mauricio? ¿qué parte Mauricio? ¿qué parte Mauricio? ¿qué parte Mauricio? vamos atención 20 segundos puede partir a partir de ahora no sabes 4 la primera pasale vengan bienvenidos mi 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 entrada mi llegada mi entrega mi bienvenida esta entrega es una que es la segunda segunda la tercera de perfecto de bueno perfecto les voy a dar una pasármelo ¿pero por qué? no la hizo voy a pasármela bien no no a pasármelo bien no hay punto no esa era voy era voy al principio confundió con las letras vamos 0-1 gana el favorito vamos 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 ahorita te enseño a tirar paqueras soy cuairo de salmolunga voy a pasar es que ya no puedan saldado ¿hasta cuándo? 20 segundos hasta que ustedes sigan las reglas no le echen la culpa siempre al juez vamos 20 segundos a partir de ahora es una película son cinco la primera el la los 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 tres los buenos la tercera de el la de la calle los chicos los chicos de la calle los chicos de la calle juntos los chicos nos fuimos en una empezamos la abuna con la nota rápido nos dieron las 3 perramos todas las noches y nos dormimos a las 10 ando rezándole a Dios pa repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ahorita pasa a buscar, yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le... 3 a 0, favorito. Llevamos un malo, ¿y tú? De ayer también. Y encima es robo. Vamos a robar. El capítulo. Le vamos a pegar la posición que se abstenga de comentarios desde el favorito. Dueños, estaba complicado. Llámese Esmeralda. Es robo. Es que sí, ya sabemos. Los dueños, como jefe, como... 20 segundos. Venga, mi capi, confíes. 20 segundos para robar. Robo, 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 robo. A partir de ahora. Es una canción. Las mías. 6. La primera, de... De tal palo, tal astilla. La segunda. De los besos que te di. Punto. 4 a 0, ahí va el favorito. ¿Qué está pasando? Bueno, venía muy dulce el pueblo, la verdad. Vienen ganando tres meses seguidos. Lo que quiero que debe reaccionar. Pablo va a salir y llevó a un veneno. Los inocentes o los que no tenían. ¿Vienen, Cris? Esos dos. Esos dos. ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! ¿Viste? Todos lo hicieran igual. Vamos. ¡20 segundos! A partir de ahora. No sabes, son tres. La primera. Un. Una. Primero. Primera. Primer. Uno. Uno de... Una de tantos. Una de nosotros. ¡Punto! ¡Punto! Y por eso estás con una igualita que tú. ¡Vamos! ¡Esto! ¡Esto es lo mismo! ¡Hora de intentar el doble tres! ¡Eso, equipo! ¡El milagro moderno! ¡Ya lo ha hecho! ¿Dónde está el tres tú? ¡Ah, entonces vamos a ponernos! ¡Venga, Marianito! Ya no confío en ti, Mariano. ¡Anda! ¡Ay! ¡Eso! ¡Uno! Oigan, favorito, no se burlan porque cuando ustedes estaban en el hoyo... ¡Ay! ¡Ustedes se burlan mucho! ¡Laura jamás se burló! ¡La vida es una rueda! ¡20 segundos! ¡Un mes pedorreamos! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡Sí! Amigos, amistad. Amigos de... Amigos de... Amigos de... Amigos de la... Amigos de la noche. Amigos de la luna. Amigos de la luna. Amigos de la luna. ¡Punto! ¡Punto! Amigos de la luna... Amigos de la luna. Amigos de la luna. Amigos de la luna. ¡Venga equipo! Yo también un puño, eh. Bien tirado. Ya rabia el puño. No hay un puño. Yo también mi uno brazo, eh. Aquí una se pasa, no atrás, no. ¡Veinte segundos! Ahorita lo voy a hacer más a ver. ¡Veinte segundos! A partir de ahora. Es una película, puede ser, son tres. La primera. ¿Chulia? Corona. ¿Reyes? Reyes de... Reyes de... Reyes entre... Reyes contra... Reyes contra... Reyes contra reinas. Reyes contra... Reyes contra... Reyes contra... Reyes contra vaqueros. Vagabundo. Contra ladrones. Es nombre propio. Reyes contra ladrones. Reyes contra... Reyes contra indios. Reyes contra apaches. Contra santa. Reyes contra santa. ¡Contra santa! Reyes contra santa era la correcta. No hay punto. Voy a intentar mis tiros, me lo permiso. ¡Venga, vengan! ¡Vamos! ¡Tres, tres, seis! ¡Tres, tres, seis! ¡Seis cero! ¡Virgencita! ¡Sí se puede! Nada más... Exacto. ¿Así? ¿Tal cual? Así con el punto. Végale, para arriba. ¡Eso! ¡Qué tiro la hago! ¡Con el partido! ¡Bien, Lago! ¡La chica tres! ¡No tenemos que hacer trampa! ¡La chica tres! ¡No tenemos que hacer trampa! 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 ¡Dios ama mucho pensar los otros tres! ¡Siete, seis, 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 seis! ¡Vamos! 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 ¡Tres, otra vez! ¡Ya me retiro! Muy bien, muy bien. ¡Cuando no es el día! ¡Ay, esto es un mensaje! ¡Veinte segundos! ¡Vamos a terminarme los dos! ¡No, en serio! ¡Veinte segundos! ¡Acapa y spa! ¡Sí! ¡Vamos, dos! ¡A partir de ahora! Cinco películas. La primera. La segunda. La carta. La escritora. La nota. La poeta. La anécdota. La memoria. De... La historia de las... De las... De las monjas. La historia de las monjas. La leyenda de las monjas. ¡Juntos! Son un bombón. Son un bombón. Bombón. Muevese bomb. Muevese bomb. Muevese bomb. Son un bombón. Son un bombón. Son un bombón. Bombón. Muevese bomb. Muevese bomb. Muevese bomb. Bombón. ¡Sí, qué! Bombón. Pécalo del techo. Rompe la mesa. ¡Atención! ¡Veca, Che! Último turno global. ¡Hay chance! ¡No hay chance! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó a un Laura Jey! ¡Es un Laura Jey! ¡Dale, chache! ¡Valía! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Buche, cabuche! ¡A Ricardo! Para decorar el marcador. ¿Qué nos lo ponemos? Nunca. Bueno, mi Ricky. ¡Ay! Le gusta sentirse involucrado. Veinte segundos para decorar el marcador. Qué nervioso esto. Debes girar de tu cuerpo. A partir de ahora. Es película. Son tres. La primera. Un. La segunda. Un viaje. Un viaje salvaje. ¡Punto! A través de las persianas, de tu cuarto, de tu alma, tú sientes cómo se filtraen. ¡Siete a cero! ¡Digo que gana el favorito! ¡Vamos, vamos, vamos, sí, sí, sí! ¡Siete a cero!